¡Suscríbete al canal! 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 Y personas que circulaban... ...por la avenida metropolitana en Puerto Viejo... ...pues en Puerto Viejo... ...presenciaron como un hombre... ...intentaba escapar de un sicario... ...por el parterre central... ...desafortunadamente... ...no lo consiguió... ...y murió... ...fue víctima de... ...de sicariato... ...por parte de un individuo... ...que se trasladaría... ...en un vehículo aveo color dorado... ...aquel parterre central... ...fue el escenario... ...para las lágrimas... ...y los lamentos... ...de los familiares de la víctima... ...que laboraba... ...en una institución pública... ...información suficiente... ...nos hemos entrevistado... ...con algunos amigos... ...y familiares... ...quienes manifiestan que... ...el ciudadano trabajaba... ...en el consejo provincial... ...y no tendría... ...ningún tipo de inconveniente... ...sobre las motivaciones del crimen... ...o indicios hallados en el lugar... ...la policía... ...recopiló... ...los siguientes datos... ...el ciudadano tiene antecedentes... ...en el año 2015... ...por robo... ...luego tiene... ...por... ...tenencia de sustancias... ...catalogadas... ...sujetas a fiscalización... ...y así mismo posterior... ...tiene otro... ...otro registro por robo... ...el cadáver del hombre... ...fue levantado... ...por miembros de la Dinased... ...ante la mirada de curiosos... ...que veían... ...a la nueva víctima... ...de la violencia en Manaví... ...y el país... ...informó... ...Eric Zambrano... ...un joven de 21 años... ...fue asesinado... ...en la ciudadela La Forestal... ...esto en el sur de Guayaquil... ...la víctima presentaba antecedentes... ...y se especula... ...que la venganza... ...habría sido el móvil... ...de esta muerte violenta... ...en la escena del crimen... ...se encontraron... ...cuatro indicios balísticos... ...en la cooperativa Los Ángeles... ...esto en el sector... ...de la floresta... ...en el sur de Guayaquil... ...varios disparos... ...se escucharon... ...por parte de los moradores... ...del sitio... ...e inmediatamente... ...los vecinos de la zona... ...se percataron... ...de una persona... ...la cual estaba... ...tendida en el piso... ...herida en la calzada... ...minutos después... ...el mismo fue trasladado... ...hasta una casa de salud... ...cercana... ...específicamente... ...el hospital del Guasmo... ...en donde... ...solo se pudo confirmar... ...su deceso... ...la víctima... ...presentaba antecedentes... ...y lo que se cree... ...por parte de las autoridades... ...de seguridad... ...es que se trataría... ...de una venganza... ...la víctima... ...presentaba antecedentes... ...y lo que se cree... ...por parte de las autoridades... ...de seguridad... ...es que se trataría... ...de una venganza... ...todo quedó grabado... ...por cámaras de seguridad... ...de la zona... ...y ahora... ...tratan de establecer... ...con exactitud... ...el móvil de este crimen... ...los videos... ...ya son analizados... las autoridades. La víctima tenía tan solo 21 años de edad y su cuerpo fue llevado hasta el edificio de ciencias forenses. Según el informe, la persona habría recibido impactos de bala tanto en la cabeza como en el muslo. Informó Julio César Saúl. Hallaron un pie en el sector de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. La policía investiga el caso. De pronto, varios elementos policiales y de las Fuerzas Armadas se encontraban en el sector de Monte Sinaí, específicamente en el denominado Canal de la Muerte. Aquí, una extremidad inferior se encontraba prácticamente atrapada en una sección del canal. Esto hizo que los moradores del lugar, preocupados, hicieran el llamado correspondiente a las autoridades de seguridad. Medicina Legal llegó al sitio para empezar con el procedimiento correspondiente del levantamiento del hallazgo. Fuera de cámaras, la policía contaba que posiblemente este pie encontrado tendría relación con un hecho violento que sucedió en el sector de sociovivienda durante el fin de semana. Ahora que la policía intensifica las investigaciones para poder dar con el paradero de quienes ejecutaron este acto de violencia. Aparte de todo, también existe una búsqueda, pues se presume que esta no sería la única parte humana que se encuentra en el canal. Un conductor que trabajaba en unas plataformas digitales fue secuestrado en la ciudad de Esmeraldas. Los plagiadores exigían una fuerte suma de dinero para su liberación. Agentes del UNASE lograron rescatarlo con vida y no hubo pago alguno. El taxista informal pasó en manos de sus plagiadores por cerca de ocho horas. De la novedad abocaron conocimiento a agentes de la UNASE, quienes en un trabajo ininterrumpido llegaron hasta el sector de la Huacharaca. En una zona de difícil acceso le tenían escondido al hombre de más o menos 35 años de edad. Fue llevado a una parte montañosa y desde ese momento personal policial de las unidades investigativas empezaron a trabajar con la localización. Sujetos armados los llevaron en contra de su voluntad y en su propio vehículo buscaron refugiarse en una zona donde un grupo delictivo organizado ejerce su poder. Unidades especiales de la policía y las fuerzas armadas fueron parte del exitoso operativo. Fue encontrado el ciudadano con golpes, con hematomas en su cabeza, en su cara. El hombre fue rescatado sin pagar un centavo del monto que exigían por su liberación. En la zona realizaron tres allanamientos que dejó dos detenidos. Uno de ellos con amplio historial delictivo y la mujer menor de edad. Entre los indicios del plagio un vehículo recuperado, una motocicleta, decenas de sobres de cocaína y dos mil dólares en efectivo. Estaban pidiendo una cierta cantidad de dinero. Estaba siendo negociada con familiares por la liberación. Pero inmediatamente, como les decía, el personal policial actuó y procedió a la liberación. En otro operativo ejecutado por unidades élites de la policía realizaron barrios de allanamientos en el sector de Codesa que permitieron la captura de dos sospechosos de estar implicados en hechos delictivos, el decomiso de tres armas de fuego, ocho celulares y la recuperación de tres motos con reporte de robo, además de droga y dinero. Tenemos indicios de que estas motocicletas, al igual que las armas de fuego, eran utilizadas para cometer diferentes actos ilícitos, los mismos que atentan contra la vida. Operativos canalizados en el marco del estado de excepción, informó Iván Casamen. Y en Manta, una persecución policial terminó con la captura de dos personas con antecedentes penales que intentaron huir por una quebrada llena de maleza. Más de 200 policías y agentes de unidades tácticas se desplegaron para capturarlos. Lanzándose por una quebrada llena de maleza, así unos presuntos delincuentes intentaron evadir un operativo de control que dio inicio a una persecución y a la búsqueda por tierra y aire de los ocupantes de un vehículo abandonado. Aquí, de color blanco, así mismo se bajan tres sujetos aparentemente armados. Logramos recuperar un arma de fuego. Estamos en búsqueda de la otra arma de fuego. Ocurrió en el sector de las cumbres en Manta, provincia de Manaví, donde la policía logró capturar a Fernando Arturo H. de 35 años y Brian Alejandro M. de 26 años. Es un buen trabajo porque imagínense que, no sé, al final, qué iban a hacer ellos si eran asesinar o robar, no sé, pero una buena, una buena labor de ellos por haber capturado a las personas que no sabemos qué era lo que querían hacer. Más de 200 efectivos de la policía y agentes de unidades tácticas se desplegaron al lugar donde recuperaron un vehículo y un revólver con seis municiones. La policía busca un tercer implicado que logró darse a la fuga. Estamos, hemos movilizado todo, los equipos necesarios, el helicóptero, nuestro servicio aeropolicial, el humo, nuestro glorioso grupo de operaciones motorizadas y todo el aparataje preventivo. Estamos trabajando en este interesante trabajo. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Pocos segundos ya para que sean las seis de la mañana. Bienvenidos a quienes se unen a nuestra señal. Amigos, esto es TVC a primera hora. Hoy mucha información para compartir junto a ustedes. Tendremos noticias de la ciudad, también del ámbito nacional e internacional y la recomendación de las autoridades por favor no olvidar el uso de la mascarilla en espacios cerrados para evitar cualquier tipo de propagación del coronavirus, de la influenza tipo A y también cualquier afección respiratoria y así puedan pasar con sus seres queridos de estas fiestas que ya se avecinan. Nosotros continuemos con el desarrollo informático. Una peluquería ubicada en el sur de Quito fue visitada por tres delincuentes que ingresaron armados. El robo sobrepasaría los 3 mil dólares. Me quería morder la mano y meterme el cuchillo. No fue uno ni fueron dos, fueron tres los delincuentes que ingresaron a esta peluquería ubicada en el sector del recreo al sur de Quito. Dos estaban armados, el uno con cuchillo y el otro con revólver. La carnada que utilizaron querían un corte como el cliente manda. Bienvenido, siga, tome asiento y la respuesta quieto, este es un asalto, no te muevas o te mato. Entra otro atrás con una pistola y me amedranta hacia la derecha y ahí me trajo hasta el fondo y ahí nos amenazó. Fueron dos minutos de terror que vivieron los trabajadores y la dueña del local. A una de las mujeres, el delincuente intentó agredirle con un cuchillo. Cuando no le obedeció, pedía que le entregue el anillo que llevaba en uno de sus dedos. En mi caso, como no quería entregar el aro de grado, me quería morder la mano y meterme el cuchillo. La pesadilla sucedió la tarde del pasado lunes cuando el local estaba por cerrar. Los delincuentes no se fueron de feriado, al parecer decidieron hacer horas extras y no les fue mal. En par de minutos se apoderaron de una laptop, siete celulares, cadenas, anillos, pulseras y todo objeto de valor que encontraron en el local. Teniendo toda la seguridad en el local, nos cogieron en un momento de descuido porque nadie estuvo preparado con los botones de pánico, ni el gas, ni la alarma. El robo sumado entre todo lo que se llevaron llegaría a más de tres mil dólares. Consejeábamos el uno con pistola, el otro con cuchillo, queriendo lastimarnos. Acá la gente estaba en shock, no podía reaccionar. A los delincuentes no les importó en lo mínimo que eran grabados por las cámaras se movieron como Pedro en su casa amenazando y gritando a todos. Es un insumo para nuestras investigaciones ya que eso nos ayuda a poder direccionar nuestras investigaciones y poder determinar quiénes son los causantes de estos delitos. Solo queda la esperanza que algún rato sean alcanzados por el extenso brazo de la ley para que respondan por sus fechorías. bandas delictivas intentaron provocar pánico en centros de diversión nocturna en el sector de Puente de Lucía en Guayaquil donde lanzaron un explosivo que provocó cuantiosos daños materiales en el lugar. El techo tumbado vitrinas y demás objetos que se encontraban dentro del local quedaron destrozados por la explosión que se originó en horas de la madrugada en ese nightclub ubicado en la vía principal de Puente Lucía. Las pérdidas materiales aquí superan los 5 mil dólares según los perjudicados que aún se preguntan quiénes fueron y por qué lo hicieron. Existen hipótesis que supuestos extorsionadores están aplicando por aquí las denominadas vacunas pero que en esa ocasión a las víctimas no las han visitado pero lamentablemente les dejaron así el negocio en escombros. Las primeras investigaciones aparentemente no hay un motivo motivo alguno para este evento criminal pero ya las unidades investigativas están haciendo las pericias necesarias. Aquí se puede observar como un día antes un sujeto intenta encender la mecha de un taco de dinamita a pocos metros esa persona se asusta y escapa dejando el explosivo en la vereda. El cual no detonó se hizo levantamiento respectivo con las unidades especializadas y se hizo una detonación controlada. Son hechos violentos que antes se registraban en distritos como Pascuales Bastión Popular Flor de Bastión y entre otros y que por acá es algo nuevo. Se presume que debe tener una finalidad extorsiva en virtud de que ahí tenemos muchos negocios y pues la ola de extorsiones que estamos teniendo y el repunte que hay en toda la ciudad pues nos hace presumir que sería ese uno de las motivaciones. En el distrito Pascuales se han reportado 33 casos de intimidaciones con disparos o explosivos en lo que va del año. El sector comercial es amplio y creen que estas personas peligrosas podrían regresar y atacar a algún vecino. Informó Charlie Pisa. En el operativo Impacto 216 agentes de la policía desarticularon una presunta organización dedicada a la fabricación de billetes falsos. Las ciudades de incidencia Quito, Guayaquil y Río Bamba en esta última encontraron un local clandestino donde elaboraban los dólares. Unos estaban en Quito, otros en Guayaquil y el supuesto líder de la estructura delictiva en Río Bamba. Las unidades tácticas de la policía ingresaron a ocho inmuebles de forma simultánea. Cuatro meses de investigaciones permitieron seguir los movimientos de quienes serían colaboradores de la presunta organización delictiva dedicada a la falsificación de billetes. También se dedicaba al robo de personas en la modalidad de sacapintas. Los seguimientos permitieron identificar en la ciudad de Río Bamba un inmueble que era utilizado como centro clandestino para la fabricación de los billetes verdes. Los siete integrantes cumplían roles y funciones. Unos eran los encargados de la elaboración, otros del traslado y los últimos de la distribución, es decir, de la circulación en el mercado formal. Esta materia prima los integrantes de esta estructura lo traían desde Colombia y también lo traían desde el Perú. Entre las evidencias del delito investigado, seis impresoras de alta gama, tres laptops, 11 celulares, un vehículo y la prueba del delito 14 mil dólares falsos que estaban salidos del horno para ser regados en centros comerciales, mercados y unidades económicas. Poner en alerta a las entidades financieras de cuáles son las denominaciones de estos billetes que han sido fabricados aquí a nivel nacional. Agentes de la brigada anticriminales cayeron en el momento preciso, tenían entre sus planes fabricar cientos de miles de billetes, querían aprovechar diciembre, que es un mes comercial de intenso movimiento económico, para introducir en el mercado billetes de 5, 10 y 20 sin ningún valor. Trataba de distribuirlo a nivel nacional e incluso tratar de llevarlo a nivel transnacional. Siete personas fueron detenidas, todas ecuatorianas, entre ellas dos mujeres, al parecer intentaron sacar provecho que dos de los sospechosos tenían experiencia en el ilícito pero rentable negocio. Prácticamente quisieron coronar la estafa en el último y festivo mes del año. Enquite informó Iván Casamen. Efectivos de la brigada Selva Napo realizaron la incautación de más de 5 mil galones de combustible que se sustrajeron organizaciones delictivas del sistema hidrocarburífero nacional y que tenían como destino el procesamiento de droga. En sendas operaciones realizadas en sectores próximos a la frontera con Colombia, efectivos de dos unidades élite de la brigada de Selva Napo durante un reconocimiento terrestre de seguridad sobre el sistema hidrocarburífero nacional realizó la incautación de 5 mil 250 galones de combustible uno de ellos lo hizo el batallón de operaciones especiales 54 Capitán Calles en la vía a Aguarico en Chuchufindi provincia de Sucumbíos allí se halló una piscina artesanal con 11 mil 500 litros utilizando un patrullaje en el sector de Chuchufindi se encontró una piscina de tipo artesanal en el cual se encontraban aproximadamente 3 mil galones de combustible gasolina blanca se fueron extraídos por gente ilegal y gracias a los patrullajes realizados por nuestro batallón se pudo capturar de su lado efectivos del grupo de fuerzas especiales 53 rayo fruto de intensos patrullajes descubrió a coples el sistema de robo de combustible de la línea de flujo de Petro Ecuador que se depositaba en una piscina donde se incautaron 9 mil 500 litros de combustible la gasolina encontrada es utilizada por grupos al margen de la ley para el procesamiento de sustancias sujetas a fiscalización son lugares próximos a la frontera con Colombia los casos como estos en esa región se repiten las organizaciones delictivas que están detrás de los mismos buscan la manera para seguir con este negocio ilícito y que los militares con patrullajes permanentes buscan erradicarlos informó Edwin Fernández gracias amigos por su sintonía los vecinos del sector de Cotocoyao viven en su sobra ante robos y actos delictivos que a diario se cometen aseguran que los sujetos de motocicleta se hacen pasar por repartidores de comida para hacer de las suyas uno de los hechos quedó registrado en una cámara de seguridad las imágenes son estas mire bien estas motocicletas que transitan por esta solitaria calle son cuatro y en una de ellas dos ocupantes de esas se baja este sujeto y no con las mejores intenciones pues mire como de forma violenta irrumpen esta casa para robar a los vecinos que acaban de llegar regresemos al video y ponga atención a las víctimas capaz de sus trabajos están llegando a su domicilio y es ahí cuando solo ruegan que las llaves abran esa puerta pero es imposible los pillos hacen de las suyas en cuestión de segundos que donde ocurrió en el sector de Cotocoyao al norte de Quito sorprende que al llegar acá en plena tarde las calles están prácticamente vacías y es que los vecinos tienen más de una razón para no salir de sus hogares que los motocicletas vienen con el cuento este de las comidas y las personas que suben ahí les atrapan se esconden ahí atrás de este tacho de basura y es la guarida para poder resaltarles los vecinos afirman que la hora no importa pues los robos se cometen a cualquier hora del día el compañero anterior guarda que estuvo me comentó que subiendo llegando aquí al trabajo a hacer su turno en estos basureros le agarran le cruzan la moto y le roban el teléfono no hay mucho esta avenida no es tan transitada sí entonces también estos delincuentes aprovechan y la policía a ellos pocos se los ve en este sector afirman en este sector la policía casi no viene y cuando ha sucedido un robo se les llama y nunca vienen nunca asoman como quien dice esto es un lugar botado solicitamos a las autoridades que pues se revea esto o se trate de hacer algo llamado que hacen a las autoridades para que los vecinos de este sector puedan caminar con tranquilidad por sus calles informó Ismenia Solórzano increíble realmente a donde llega la audacia de los delincuentes cada vez nos sorprenden con otra de las estrategias por eso siempre Televicentro pide que por favor nos envíen esos videos para alertar a toda la comunidad nuestro objetivo no es generar miedo sino buscar soluciones y alertarlos para que ustedes estén prevenidos y al menos entre todos nos podamos cuidar y hasta ese sector precisamente hasta el sector de Coto Collao se trasladó a Adriana Rojas ella nos tiene un informe de todo lo que sucede en ese punto estás con la comunidad en hora buena Adri porque así nos organizamos y como yo decía juntos nos respaldamos así es Sofía amigos televidentes lo importante es que los vecinos se están organizando entre ellos y es que están sumamente preocupados por el tema de la delincuencia y los asaltos como vimos en la nota el ingenio de los delincuentes sorprende sorprende a los vecinos y también los tiene asustados porque cuando salen a trabajar cuando regresan de sus trabajos se producen estos lamentables incidentes los asaltos a bordo de motocicletas y también a bordo de vehículos vamos a conversar con mi vecino para que nos cuente más detalles acerca de la situación que se está viviendo en este sector buenos días muy buenos días en primer lugar queremos agradecer al canal por esta cobertura que nos vienen a ayudar a la comunidad que es muy importante pues solamente quiero contarles de que en este sector de la calle Manti José María Guerrero desde hace mucho tiempo atrás está la inseguridad terrible vienen las motos asaltan como son sitios de estrangulamiento donde casi no existe gente entonces se aprovechan de la gente que sube y son los robos a diarios de mañana de día y de noche entonces nosotros solicitamos a las autoridades a ver qué posibilidad se puede hacer para tratar de medio paliar esto yo sé que en todo Quito está la situación bien difícil pero de todos modos con ustedes de la comunidad algo se hará además de los robos y de los asaltos que existen a diario aquí tenemos otra novedad que es una calle que no está señalizada y no tenemos rompevelocidades y bajan los buses a toda velocidad y entonces es otro peligro para el sector aquí entonces también solicitamos esta situación y en este sector de aquí los buses que bajan a toda velocidad y esta parte ha sido una quebrada que está ya hundiéndose entonces también hay que tener precaución para que después no haya lamentaciones de todos modos estamos más por la seguridad de esta situación así es incluso para que correteen las motos que vienen a robar es un poquito complicado porque no hay los rompevelocidades como dicen los vecinos vecina ¿qué pasa con los patrullajes? ustedes tal vez tienen un chave en el que está incluida la policía buenos días el chave incluyendo la policía realmente solo tienen algunos vecinos pero aquí es una situación preocupante porque el día miércoles no, miento el martes ya hubo o sea delincuencia organizada prácticamente fueron tres motas con seis individuos que le asaltaron a un señor que pasaba en la José María Guerrero un señor regresaba en la bicicleta y siguieron a saltarle entonces yo creo que lastimosamente no sale mucha gente creo que por el temor a la delincuencia pero nosotros sí pedimos y hacemos un grito de ayuda y de auxilio a la policía porque no es la primera vez en días anteriores ya intentaron abrir la casa y sin embargo el patrullaje es supremamente escaso casi no hay yo creo que porque ya saben que ustedes iban a venir el día de hoy ha habido un poco más de patrullaje el día de ayer pero sin embargo eso es ausente y nosotros necesitamos una vigilancia continua la UPC queda a seis cuadras y nosotros nos sentimos indefensos y realmente la inseguridad es la manta la rumiorco la figueroa ¿han tenido algún acercamiento con la policía con la unidad de policía comunitaria los uniformados? a través del chat tengo entendido que algunos vecinos porque dentro del chat que están no solo es el área la manta y la José María Guerrero sino también los tulipanes en ese sector hace unos tres meses más o menos unas tres semanas atrás le puñalaron a una señora porque no se dejó robar y robaron constantemente toda la semana las mismas motos son tres motos en las que vienen dos personas ellos le encuentran a usted y se acercan le roban y automáticamente huyen y la otra vez también a un chico de acá le acribillaron le dispararon cinco veces a un médico en la parte de acá de la huachi entonces todo este sector es ahorita ya insostenible usted tiene que estar en la casa a las siete de la noche si es que quiere evitar que alguien le robe o le asalte muchísimas gracias vecino imagínese hasta dónde se ha tenido que llegar hay personas apuñaladas hay personas que se les ha disparado y esto no solo ha ocurrido aquí sino en todos los barrios que nosotros hemos recorrido así que seguimos insistiendo a las autoridades a la unidad de policía comunitaria del sector los vecinos se están organizando que es lo más difícil como siempre hemos dicho Sofía amigos televidentes es lo más complicado que se puedan organizar ellos ya se están organizando se están uniendo tienen su chat comunitario ahora necesitan el apoyo de la policía para que se pueda existir un patrullaje más continuo a toda hora sobre todo en las mañanas y en las noches y como hemos visto se trata de una banda que no solo opera en este sector sino en la mayor parte de barrios del norte de la capital una banda de seis personas que operan en tres motos y lo hemos visto en muchos videos así que Sofía es lamentable la situación que se vive aquí y en otros barrios del sector regresamos con ustedes buenos días buenos días Adri bueno si es que es una banda que recurrentemente opera en varios sectores que espera la policía para con estos indicios que presenta la comunidad y las cámaras de seguridad poder capturarlos o darles pesquisa para ver qué es lo que está pasando y hay también un llamado a las autoridades del municipio de Quito las autoridades gubernamentales las empresas repartidoras de comida también generen políticas para que por favor no tengan que hacerse pasar los delincuentes por repartidores de comida y así también amedrenten a la comunidad el municipio de Quito puede generar ordenanzas también el gobierno puede normar de mejor manera estas instituciones y las instituciones que trabajan aquí y tienen empleo en el país también evitar que hayan este tipo de incidentes a nombre de estas empresas no se olviden por favor el número aparece en pantalla 098-518-4393 envíen todos los videos juntos combatamos a la inseguridad y continuamos informando con noticias de la ciudad presten mucha atención en Quito 21 vías están cerradas por trabajos de intervención de la segunda fase del plan de rehabilitación que lleva a cabo la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas los frentes de obra en ciertos sectores han complicado aún más la movilidad que según el criterio de varios ciudadanos ya es complicada la congestión vehicular que enfrenta Quito es uno de los mayores dilemas y con el cierre de vías por trabajos de la segunda fase de rehabilitación que está a cargo en la empresa metropolitana de obras públicas la situación empeora y genera demoras en los traslados según varios conductores está perjudicando sobre todo esta calle la lluvia Alfaro es algo esencial y ahora tengo que darme la vuelta hasta por allá para poder llegar a la cita médica que tengo con mi tía creo que deberían hacer por tramos porque cierran muchas vías y eso nos congestiona mucho el tráfico solo basta con recorrer la ciudad sobre todo de Moraspico donde los trancones en ciertas avenidas pueden causar un retraso de hasta 20 minutos al momento 21 vías están cerradas por trabajos de intervención las molestias que le estamos generando en este momento va a ser un beneficio fundamental a poco tiempo los frentes de obra se dividen por zonas de Quito en el norte sector Parque La Carolina es donde se centran los cierres viales temporales por ejemplo la avenida El Hoy Alfaro la calle Iñaquito Juan José de Villalengua entre otras intervenciones con recursos de lo recaudado en el peaje de Guayasamín es lo que establece la ordenanza de los recursos que genera el peaje de Guayasamín para hacer la rehabilitación vial de todas estas vías que estaban completamente deterioradas en esta segunda fase está previsto que sean reasfaltadas o pavimentadas 67 vías es decir que de manera paulatina los cierres viales van a seguir hasta finales de 2022 los ciudadanos tienen diversos criterios yo creo que está mal planificado eso si deberían trabajar las 24 horas como en otros países están cerradas las calles no hay como ni cruzar ni para abajo pero por el mejor de la ciudad Lemo tiene listos nuevos procesos de adjudicación que permitirían rehabilitar más vías como es la avenida Colón la avenida Napo y la avenida Morán Valverde en esta fase 34 ejes viales de 67 están listos con una inversión de alrededor de 15 millones de dólares informó Priscila Cadena en espacios cerrados y en eventos de gran aglomeración de personas se retomará el uso de mascarilla la medida fue tomada debido al alto índice de contagios por enfermedades respiratorias en las últimas semanas los contagios por influenza o patologías relacionadas con dificultades respiratorias han aumentado en las casas de salud es lo que ha detonado en la decisión gubernamental para que los ciudadanos vuelvan a utilizar mascarilla de forma obligatoria para toda la ciudadanía utilizar la mascarilla de forma obligatoria en espacios cerrados lugares poco ventilados y donde no se pueda mantener el distanciamiento como son trabajo transporte público aulas etcétera esto incluye a casas de salud e incluso a espacios abiertos donde se realicen eventos masivos y aglomeraciones donde no se pueda mantener un distanciamiento físico durante la rueda de prensa se aclaró que los casos de mención no son de gravedad sin embargo se recomienda de presentar síntomas realizarse una prueba PCR sin embargo a pesar del incremento de este número de casos no observamos una variación importante en las defunciones tenemos dos fallecidos la semana que acaba de pasar un fallecido la anterior que se mantiene en los números bajos a diferencia de lo que sucedió meses atrás que por motivo de la no utilización de la mascarilla los ciudadanos podían ser sancionados esta vez quien no cumpla con la disposición no recibirá castigo alguno nosotros esperamos que la población responda positivamente como ha ocurrido en todos los casos es realmente la presión poblacional la que va a permitir el cumplimiento antes que sanciones desde afuera ante la situación se recomienda a las personas que no hayan recibido la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 hacerlo informó Javier Rosero hay un aumento del 48% de positividad de las pruebas COVID que se efectúan en un laboratorio privado del norte de Guayaquil al menos 350 diagnósticos se practican a diario de ellos el 15% a menores de edad tenía dos días con fiebre y malestar corporal ante la fluctuación bipolar del COVID Nancy no quiso que la duda sea un tormento la vez anterior que me los hice si me dolía todas las partes del cuerpo y vine y era positivo ahora salió con los mismos síntomas que era negativo se va más tranquilo no queda más pero también a cuidarse si es que me quité la mascarilla Amelia y Jorge llegaron con Ezequiel que tenía 24 horas volando en fiebre y otros síntomas la doctora le envió el tratamiento hasta esperar los resultados va a ver cómo va evolucionando porque hay que descartar que no sea viral o sea infeccioso y a su vez nosotros protegiéndonos pues no ya que mi esposa es una trabajadora de la salud también la pandemia se enmascara y la triplicación de la positividad ha llegado a 1800 contagios en Guayaquil hace dos meses hacíamos de COVID unos 60 pacientes diarios actualmente estamos haciendo 350 pacientes diarios con un porcentaje de positividad de un 47 48% aclaran sin embargo que muchos llegan con sus diagnósticos de pruebas PCL adquiridas en farmacias para confirmar o descartar con PCR pero aquí hay otros virus de alto flujo influenza A influenza B virus respiratorio estimbán adenovirus citomegalovirus ahora la mayoría solicita tres pruebas para curarse de espanto según salud en la zona 8 hay 125 centros disponibles con vacunas para todos estos males contra la influenza se han inoculado 80 mil y este domingo habrá vacunación masiva en el parque Samanes con cámara de Juan Bustamante informó Jorge Escobar para no enfermarse utilizar mascarilla en todos los espacios cerrados continuemos con noticias de la capital varios eventos planificados para celebrar la fundación de Quito fueron suspendidos las autoridades recalcaron que algunas de estas actividades se realizarían durante el mes de diciembre 12 días de eventos culturales artísticos y musicales programó el cabildo para celebrar la fundación de Quito mas de 200 actividades fueron planificadas pero no todas se efectuaron sabe que yo soy del barrio América y en el barrio América no se hicieron los coches de madera que siempre saben hacer entonces es una pena en realidad porque más o menos la gente del barrio se preparó para ese día y quedamos todos con los churos hechos la razón según el secretario de cultura del municipio fue que existen actividades que las realizan gestores independientes y para hacerlo deben contar con los permisos y presupuesto necesario nosotros les propusimos volver a reactivar las carreras de coches de madera a través de un incentivo pero ellos querían que asumamos todo que nosotros lo organicemos y eso no estaba en los procesos de contratación y finalmente ellos prefirieron no usar ese incentivo que les habíamos propuesto y una vez más no se realizaron las carreras de coches de madera nos da mucha pena que así sea sin embargo algunas de las actividades que las planificó el cabildo no llegaron a darse las autoridades justifican la suspensión por problemas en la contratación pública un concierto que se iba a hacer en el sur de Quito en Quito que se llamaba Quito Cumbia ese efectivamente por un problema de contratación pública en el portal no se pudo realizar el oferente no subió bien los pliegos ya había un solo oferente y ya no había tiempo para reprogramar algunos de estos eventos se realizarían durante este mes Quito Cumbia por suerte le pudimos reprogramar para la apertura del sistema del metro de Quito el 21 de diciembre existen diversas opiniones ciudadanas cuando evalúan las fiestas de Quito en su mayoría las molestias fueron las limitaciones en el acceso a varios eventos públicos todo el mundo tenemos derecho a estar caminando y observar también las fiestas porque son las fiestas de Quito como quiteño cerrado todo esto y solamente para el señor presidente y el alcalde y unas pocas personas ¿cómo hacer posible eso? pero lo poco que pudimos pasar en las fiestas en el panecillo y tanto en el ichimbía sí estuvieron muy bonitas un poco apagadas ya no como los años anteriores pero sí se pudo hacer algo datos municipales calculan que en las fiestas de las ciudades en la región se logra por cada dólar invertido poner en el sector comercial tres dólares informó Sofía Vindimilla varios concejales aspiran que el anuncio del presidente Lazo de contribuir con 150 millones de dólares al pago del costo del metro de Quito pueda lograr que la ciudad tenga mayor posibilidad de solicitar créditos y así solucionar otros problemas de movilidad Este gobierno asumirá los 150 millones de dólares de esa deuda del municipio de Quito cumpliendo así con nuestro compromiso Este anuncio del presidente Guillermo Lazo provocó varias reacciones en el consejo metropolitano por un lado la aspiración de que esta entrega para el pago de parte del crédito de la construcción del metro de Quito libere en gran medida al cabildo para obtener mayores créditos a futuro No es que nos entrega el dinero en efectivo sino se abre la posibilidad de tener una deuda menor lo cual nos hace de alguna manera sujeto de crédito para contraer créditos con la banca multilateral podría ser incluso con la banca estatal y que se puedan generar recursos para más obra pública y por otro el deseo de que el compromiso se cumpla en los plazos establecidos por el presidente El presidente en el año anterior nos ofreció los 150 millones hoy otra vez ofrece y dice que 90 y 100 días yo quiero de verdad que haga el aporte inmediatamente el Quito necesita poner en operación el metro Tomando en cuenta la necesidad de que el gobierno central contribuya con el pago del costo del metro caso contrario esa cancelación se haría con fondos municipales No hay que olvidarse que el pasaje no es el valor que cubre o con lo que se recupere del pasaje no es que cubre la deuda la deuda se paga con las asignaciones que nos vienen desde el estado central y con los impuestos que pagan las quiteñas y quiteñas Además de reducir el costo del crédito con aportes del gobierno los futuros créditos que haga el municipio servirían para solucionar los inconvenientes que existen en el transporte público municipal La empresa de pasajeros está obsoleta su parque automotor serviría para el equipamiento del parque automotor reestructurando sus frecuencias también posibilitaría alimentar el metro El metro de Quito tiene un costo de cerca de dos mil doscientos millones de dólares el sesenta por ciento de la deuda la pagaría y el cuarenta por ciento se haría cargo el gobierno y de forma adicional a ese porcentaje ahora el ejecutivo también contribuiría con ciento cincuenta millones de dólares adicionales informó Sofía Vintimilla Vamos amigos nuevamente hacia exteriores al barrio Armero ahí solicitan el arreglo de una vía por eso Pris y la cadena se encuentra en este punto para ampliar la información Pris muy buenos días por favor cuéntanos dónde se está ubicado el barrio Armero y también cuál es la situación vial en ese punto Gracias Sofía amigos buenos días así es estamos en el barrio Armero está ubicado en el centro norte de la ciudad a un costado de la avenida Mariscal Sucre pues la preocupación de los vecinos es el mal estado del ingreso principal que es la calle Juan Ávila pues se han originado varios baches y este estado ya es hace años eso es lo que dicen los vecinos preocupados también porque genera problemas sobre todo en la movilidad miren ustedes el pavimento desgastado vecino muy buenos días buenos días la calle ha sido bacheada durante algunos eventos de prefecturas y cosas así o cuando va a haber simplemente elecciones pero ya la calle necesita un mantenimiento total un mantenimiento una nueva capa asfáltica y esto ha provocado que los autos se deterioren la gente que transita a pie corre mucho peligro en la noche porque bueno en la tarde y en la noche a cualquier hora por la misma movilidad lenta que se que se realiza en este sector vecino ustedes me decían que realizaron el bacheo cuando se registró el aluvión en la ciudad capital y de ahí no ha venido ninguna autoridad tampoco ninguna entidad a realizar por lo menos el mantenimiento de la vía así es fue la última vez y eso fue nada más por la última parte de abajo ya para la entrada la mariscal sucre en la parte de arriba es como que hay olvido bien vecino muchísimas gracias no solo es el problema de la vía también tienen inconvenientes con las luminarias que están dañadas y la quebrada también que no ha sido no ha recibido el mantenimiento adecuado mi vecina muy buenos días ustedes alarmados porque la noche es oscuro y también la delincuencia aprovecha si buenos días este barrio ha sido muy olvidado por la por la por todas las personas de la del municipio entonces quisiéramos que nos ayude también a limpiar la hierba el hay incluso hay un parque arriba que igual está botado que ni siquiera está en mantenimiento si quisiera que nos ayude el municipio a limpiar la hierba las veredas están mucho de hierba y las personas bajan hacia la calle para poder transitar y miren los huecos que también están incluso los árboles están a punto de caerse y no podemos no podemos estar tranquilos porque cualquier evento puede suceder y se pueda llevar incluso los alambres y los postes así es como vemos en las imágenes los árboles presentan una inclinación prácticamente pues en cualquier momento podrían caer pero como decían los vecinos se ha vuelto inseguro las luminarias están dañadas mi vecina preocupados por la inseguridad en este sector por la quebrada también ahí es donde se esconden las personas de mal proceder si eso queríamos pedirle como no hay directiva aquí hemos quedado botados y como usted ve la calle como están y hay personas que vienen y se meten adentro de esos huecos del bosque o hay personas y una persona no se puede bajar sola siempre tenemos que bajar acompañados porque estamos inseguros y nadie nos puede salvar porque ya no tenemos ni el guardia no tenemos nadie que nos dé la mano aquí mi vecina este es el único ingreso a su barrio armero es decir ustedes caminan a diario por aquí porque no ingresa el transporte público ustedes tienen que por medio de su gestión tal vez con taxi algún vehículo privado sin embargo ustedes día y noche tienen que caminar por esta vía y eso es lo que a ustedes les genera malestar si es la única vía la vía principal que hay usted ve como está en este estado arriba también otra vía porque arriba también hay bastantes señores del barrio y las calles están en pésimo estado los taxis ya no quieren subir y nosotros las personas que tienen su carrito avanzamos a subir hasta donde tenemos que llegar y personas que no tenemos carro tenemos que subir a pie porque los taxis ya no quieren subir por los tremendos hoyos que hay aquí eso es que señorita que por favor nos traten de ayudar bien mi señora muchísimas gracias así es en efecto los vecinos del barrio armero lo que necesitan son obras miren ustedes las malas condiciones de esta que es la vía principal la Juan Ávila pero sobre todo también el mantenimiento de esta quebrada pues han indicado que se ha convertido en un lugar inseguro pero también pues causa problemas de insalubridad así que es importante también hacer este llamado a las entidades municipales cuando son exactamente seis de la mañana con treinta y ocho minutos seguimos contigo Sofi muy buenos días muy buenos días Pris muchísimas gracias las quebradas como siempre les decimos son puntos críticos de la ciudad que tienen presupuestos especiales destinados a través de ordenanzas precisamente para evitar cualquier tipo de inconveniente si vienen a lluvias y algo pasa que pasa con todo el barrio y más aún si es que ahora hasta es guarida de delincuentes porque las autoridades no se conduelen de los barrios de la capital esperemos esta calle tenga una solución inmediata y nosotros tengamos buenas noticias en TBC a primera hora es momento de una pausa comercial amigos pero continuaremos presentando gracias amigos por su sintonía los moradores del barrio Chahuarquingo en el sur de Quito denuncian el hundimiento de un tramo de la calle Alpahuasi aseguran que a pesar de sus constantes solicitudes de reparación no son atendidos y temen que debido a la carga vehicular este daño crezca se trata de este enorme y profundo hueco que apareció en un tramo de la calle Alpahuasi y Ana Paredes de Alfaro los vecinos de Chahuarquingo al sur de Quito denuncian que el daño apareció hace algunos días y aún no ha sido intervenido está peligrosísimo y está haciéndose profundo esa cuestión dos semanas hasta así no arregla nadie es que ya mismo se abre todo otra vez es como una cáscara de huevo que se rompe un poco y se fue un verdadero problema para la movilidad tanto de vehículos como peatones y es que ya se han reportado lamentables incidentes alguien ya se cayó ahí como en la noche y aparte de eso no hay iluminación estamos sin iluminación esto es oscuro un carro también se cayó está hundido ya pero no sé no vienen ya le digo vienen toman las fotos llaman y se van por ello fueron los moradores quienes colocaron este palo con una cinta para advertir el peligro pusimos aquí la gente de aquí del barrio pues este palo para evitarles porque hubieran seguido pasando por el hueco cuentan que no sería la primera vez que se registra este hundimiento la otra vez se abrió bastantísimo el hueco y parece que hay una falla con la cual no le detectarán o verán solo le pavimentan por encimita y vuelve de nuevo así que cualquier rato se hunde de nuevo todito ya vinieron algunas personas vinieron aquí del municipio tomaron fotos les dijeron y ahí se acabó hacen un llamado a las autoridades competentes para dar solución y evitar más percances por favor que nos arreglen porque es un peligro en Quito informó Adriana Rojas TVC también tiene noticias alentadoras una fuga de agua fue reparada en el sector del calzado en el sur de Quito los vecinos están agradecidos por esta pronta respuesta sin embargo autoridades hacen un llamado a la empresa de obras públicas para que concluya la obra en la calle Antonio Rodríguez recordemos hace días visitamos el sector del calzado al sur de la ciudad los vecinos se encontraban angustiados por una fuga de agua y no era para menos este era el estado de la calle Antonio Rodríguez baches llantas y unas cintas de peligro demoró como tres meses para que cambien el tubo vinieron cambiaron el tubo y el tubo otra vez se rompió hasta que arreglan desarreglan no ya está bien uno que se levanta ya está vuelta visitamos el sector por una segunda ocasión y los moradores nos dieron las buenas noticias gracias al canal y a ustedes sí porque muchas veces por teléfono que ya van que ya vienen y nunca llegaron tras el reportaje fue reparado el daño en la tubería principal trabajos que se ejecutaron por parte de la empresa de agua potable las gestiones de ustedes es lo que se ha logrado ya eliminar el desfogue del agua pero en el sitio todavía hay tareas pendientes o como dicen los vecinos obra inconclusa materiales que se utilizaron no fueron retirados y la vía aún no ha sido intervenida abajo ya les trajeron la tierra también desde aquí de la obra también es una parte de la tierra vino el camión se llevó el resto pero no culminaron el trabajo la acumulación de tierra perjudica los negocios y en la época de lluvia se generan más inconvenientes esperan una pronta respuesta por parte de la empresa de obras públicas informó Priscila Cadena el instituto geofísico informó que la mañana de este jueves 8 de diciembre el volcán Cotopaxi emitió una nube de gases y ceniza de 500 metros de altura sobre el nivel del cráter dirección al oeste esta institución indicó que estará monitoreando la actividad del coloso con la finalidad de informar tempranamente sobre una posible caída de ceniza en las poblaciones aledañas del cráter